¿Qué es el problema del transporte en las ciudades latinoamericanas y colombianas? Muchas veces cuando enfrentamos el problema del transporte en las ciudades, también en las latinoamericanas y en las colombianas, lo enfrentamos exclusivamente desde la vertiente del transporte. Intentamos mejorar el sistema de transporte público, añadimos más flota de vehículo particular a nuestras calles, ampliamos las vías para que puedan pasar todavía más vehículos, etc. Y esto nos vamos dando cuenta año tras año que estas soluciones no resuelven el gran problema de congestiones, por ejemplo, que se producen a lo largo de la semana, fin de semana también, en estas ciudades. Unos problemas que no solo son de congestión, que son de pérdida de brazombre, que tienen un impacto sobre el medio ambiente muy acusado, y entre otras que tienen un impacto sobre la salud, que todavía no sabemos el impacto definitivo. Siendo así, tenemos que empezar a preguntarnos si esta forma de enfrentar estos problemas es la correcta o no la es. Y hace tiempo también que nos hemos dado cuenta que el transporte y la movilidad está íntimamente relacionado con el territorio. En función de cómo tengamos organizado el territorio, tendremos unas pautas, unos patrones de movilidad u otros. En ciudades compactas, lo que tenemos son básicamente desplazamientos cortos, que se realizan a pie, en bicicleta, transporte público también. Pero cuando ya empezamos a tener ciudades extensas, la bicicleta deja de tener su papel, por supuesto, la caminata también, y empieza a tomar protagonismo el transporte público y especialmente el vehículo particular. Esto, desde el punto de vista ambiental y social, no es para nada una buena noticia. Esta situación puede revertirse de varias formas, pero una de ellas actuando sobre el territorio. Es decir, si el territorio es el que modula la movilidad, las pautas y los patrones de movilidad, actuando sobre el territorio podremos también cambiar y transformar las pautas de movilidad. Con lo cual tenemos que hacer territorios más próximos. Y eso no quiere decir encoger las ciudadanas mucho menos, sino quiere decir que cada parte de la ciudad tenga los servicios y las funciones necesarias para que sus ciudadanos puedan resolverlas cerca de su lugar de residencia, relativamente cerca de su lugar de residencia. Puedan ir a comprar cerca del lugar de residencia, para ir al colegio cerca del lugar de residencia, al restaurante, a pasear, al trabajo, al médico, etc. Si todo esto lo hacemos cerca en un lugar de residencia, no necesitaremos tomar estos medios de transporte motorizados, sea de transporte público o de transporte privado, que nos están contaminando el ambiente, que están perjudicando nuestra salud y que son una lacra total y absoluta para nuestra economía.